Ahora sí, llegó el momento de... ¿Qué momento? ¡Más juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Los cinco líos de líos! ¡Pero muy bien! ¡Ahí vamos! Son las cinco, por eso a las cinco cada tarde llegan los nunca y bien ponderados Maru. Los cinco líos de líos. ¿Y con qué puesto arrancamos? Con el puesto número cinco. ¡Dale! ¡Ahí vamos! Puesto número cinco. ¿Qué pasó? ¡Tremendo! ¡Pobre mí! En el divorcio millonario de Victoria Zipolitakis y Javier me fui a Nueva York en un vuelo privado. Naceli. ¡Tremendo! ¡Terrible! Y la canción reza. A mí no me gusta el dinero, pero Argentina Año Verde. A mí no me importa el dinero. ¿A quién se lo van a hacer creer? Chicos, es la historia de un episodio que ya se sabía que iba a terminar así. ¿Cómo lo ven ustedes? Este señor es tan, tan, tan millonario. ¿En serio? Tiene plata. La familia de Vicky también tiene plata. Y además no nos olvidemos de una cosa. El papá de Vicky... A mí me dijeron que el departamento que tiene en Nueva York no está en una de las mejores zonas. ¿Pero no está en la Quinta? No. ¿No está en la Quinta Avenida? Ella pasaba por la Quinta. Las fotos que subía eran de la Quinta. La Quinta Oliva estará... Yo lo que tenía entendido es esto, que el papá de Vicky, o sea, Don Xipolitaquis, con Naceli, ya se conocían y que, bueno, a partir de ahí se los presentó, se presentaron, se los presentó. ¿Pero qué? Como de Diego Salantigua. No sé. No lo sé. ¿Lo estás diciendo? No lo sé. No creo eso. Como un conocido que se presentaron y se gustaron. No me gusta la gente que especula con Vicky está con él por plata. No porque, chicos, con su familia tiene dinero, en todo caso reclamará lo que le corresponda, pero tal vez quería armar una familia. Sí, algunos contaron también que... Bueno, de hecho tuvo un hijo, ¿no? Claro, algunos contaron también que, como se terminó el acuerdo, se rompió todo tipo de contrato amoroso y afectivo que había para el afuera. Hablamos con el abogado, Maru, de Victoria, con Ferran... Maju, Maru. Maru soy yo. Maru le pidió un audio. A Burlando... No, te amo, igual te lo dije. Y está el audio de Fernando D'Alessandro. De Burlando, hablando del divorcio de Vicky Simpolita. Amigo, mucha escarrilla, a verlo. La situación ya encaminada, ¿no? Después de haber hecho una denuncia por lesiones vinculadas a un hecho de violencia de género, un hecho no sino varios, sistemáticos, en el pasado de Victoria, se recurrió a la OBD y a la policía del gobierno de la ciudad, que nos dieron respuestas muy efectivas y rápidas. Casi instantáneamente se contaba, luego de que la atendieron los profesionales, la exclusión del hogar, la restricción de acercamiento, botón antipánico, tenencia y o un régimen provisorio de alimentos. Obviamente que el día, seguramente el lunes, estamos presentando la demanda de divorcio. Ahí estaba la palabra de Burlando, pero no nos olvidemos que en las últimas horas también empezaron las acusaciones de que lo de Nacelli para Consipolitaki, si él afuera, era todo un acting porque él tiene otra inclinación u otro deseo o gusto sexual y que además recibía fotos de tipos en pelotas. Eso que le importa, eso es un problema de él, no nos importa, en realidad lo único que importa es que ellos estén bien, el tema de violencia que ella dice haber sufrido es muy grave, si es verdad, es muy grave, lo importante es que pueda llegar a un acuerdo en común, que tengan un buen acuerdo, hay un hijo en el medio, un chico que después va a leer internet, así que más vale que los padres se cuiden entre ellos por ese hijo. Ahí está, cuiden al bebé, cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto, dentro de los cinco líos de lío, dale, porque ha puesto, dale, puesto número cuatro, ahí está, Daniela Cardone dijo, dejé de ser filosa, hace dos años que no tengo sexo, es raro porque si hubo una de las sex symbol, yo no sé, no es contemporánea de Neki porque Neki creo que es más joven o sí. No, 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 yo soy más grande que Daniela, pero he trabajado muchísimo con Daniela y ha sido una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Dio una nota. En aquella época era un escándalo. A mí me gusta mucho más con el pelo cortito, Daniela, porque tiene una cara en pleno, pero es bien rapado, me gusta, así bien con gel como lo usaba. Vamos a las declaraciones que le dio el diario La Nación en una nota que hace y dice lo siguiente, a ver, ¿qué dice Maru? Maru, querida, vamos, acá mamá. Los hombres me tienen miedo, cuando me gusta a alguien lo encaro y a veces salen corriendo, se asustan, ¿pensarán que los voy a comer? Upa, no sé, será cierto, puede pensar, le tiene miedo a los hombres. Daniela Cardone es una mujer fuerte, no sé cómo se verá. Dice que se me ocurren un montón de maldades. A ver, ¿cómo cuál es? Me parece que toda esa belleza que tuvo Daniela Cardone se hizo tantas cosas, como que la fue para mí. Para mí se arruinó, para mí, pero bueno. No, no puedo sumar otra maldad. Claro, ahí va, ahí va. Los hombres tienen miedo porque embalsaman a los gatos, chicos. Es verdad. Tiene tres gatos embalsamados. O sea, por eso le tienen miedo, yo también le tengo miedo, yo no te voy a la casa. ¿Y qué tendrán miedo de que por ahí en los embalsames? Chicos, alguna vez la vieron en persona, yo me la crucé, me quedé mirándola y te juro que me salió de alarma a decirle, ¿qué te pasó? Ah, qué bomba, porque es una bomba de mujer. ¿Por qué? Porque está explotada, ¿no? No, de hermosa. Ah, bueno, no sé. Te digo, cuando allá por la década de los 90, allá por la década de los 90, no importa, cuando ella caminaba, los hombres iban cayendo. Sí, no me cae la menor duda. Le preguntamos acerca de las declaraciones, Maru le preguntó concretamente cómo está Daniela Camaru, dice, quería consultarte lo que manifestaste acerca del sexo. ¿Y qué responde, Maru? Hola, hay cosas más importantes que el sexo. Si no estás con alguien que amás, no me interesa para nada. Listo, cerrado el tema, ahí está Daniela Cardón, es una sex symbol y lo seguirá haciendo. Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto. Dale, ¿cuál viene ahora? Al puesto número 3. Vamos al puesto número 3, Pepe Sibrián, internado de urgencia en terapia intensiva. Todo parecía que Pepitirro iba a salir, pero bueno, tiene que quedarse ahí. Había una versión, porque hace 20 días a mí me contaron que lo vieron en Pilar, cerca de la zona donde él vive, entrando, saliendo de una clínica muy complicado de la pierna y yo no dije nada porque no se viste esas cosas que uno no quiere decir nada porque con el tema salud no nos comunicamos en ese momento con Pepe y ahora trasciende todo esto. Pero lo importante es que está saliendo de a poco adelante, canceló las funciones que tenía prevista en Rosario con esta cooperativa porque como no se podía sostener la obra de teatro, decía hacer una cooperativa para no dejar a la gente sin trabajo. Lo bueno es que hablamos con el Maju y tenemos la palabra de Pepe Sibrián desde la terapia intermedia donde está internado él ahora. Nuestro amado Pepito, a ver. Hola Maju, buen día, hola a todos. Sí, tuve una caída, dos caídas. En la primera, hace dos semanas me rompí la rótula de una pierna. Ahora me caí y si me tuviera que hacer 40 puntos, nada grave. Lo único que había un hematoma en el cerebro que por suerte se está yendo. Así que sigo en terapia intensiva. No pude hacer el estreno en Rosario, pero se reprogramará. Y gracias a todos por darme tantísimo afecto. Las he pasado y se pasan, se sale. Así que hay que tener fuerza, recibir el afecto porque es lo más importante y seguir peleando la vida. Vale la pena. Gracias a todos. Ahí estaba Pepe Sibrián. Ponete bien, te amamos, todo el amor de Dios. Me pidió matrimonio en este programa. Sí, es verdad. Me pediste matrimonio, Pepe Sibrián. Pero también contó que estaba de novio acá. O sea que juega dos puntas, Pepe Sibrián. Estaba en Tinder contó. Seguirá siendo un picaflor del Tinder, Pepillo. Mucho amor para Pepe. Un beso grande. Cambiamos de lugar, nos vamos a otro puesto del ranking en este viernes. Rápido, viene el viernes. ¿Con qué lugar, Maru? Con el puesto número dos. Dale, puesto número dos. Acá tenemos, bueno, la guerra de nunca acabar. Luciana Salazar, a las piñas. Vani Piñas vienen con Cintia Fernández. Y pensar que todo esto es por un hombre en pie de guerra entre Martín Baclini y el novio de Cintia Fernández, que es amigo hace más de un lustro, o sea, más de cinco años. ¿Un lustro? ¿Qué término? Hace seis años que es amigo de Luciana Salazar. Y esto no termina. Qué preparado, Diosos. Pasó anoche en Showmatch, donde este tuit tomó, recobró Vigensic y tomó mucha fuerza, porque dice, qué gran amigo que sos, Martín Baclini. Dice, te adoro con todo mi corazón. Y a Cintia esto le molesta, porque Luciana lo hace público. Lo que tenemos ahora, ¿qué es, Germán? El audio de Luciana Salazar, ¿verdad? Pero antes está el tuit de Cintia Fernández, que dice, qué triste ver a una mujer haciendo la previa con el dolor de otra. Qué pena. ¿Dónde está el dolor? No entiendo el dolor. Hablamos con Luciana Salazar. Trata de explicar la situación de esta guerra que, por ahora, no tiene miras de acabar. Tío, ¿cómo estás? Ese tuit lo puse porque él estaba hablando de nuestra amistad y lo que defendía nuestra amistad, hablo de mí también. Entonces, como estaba en vivo, me pareció lindo devolverle lo que él le está diciendo a mí. Mi idea era que se lo pasen como respuesta a lo que él le está diciendo. Pues ella, no sé, lo contestó mal, pero encima como 20 horas después, me parece horrible la pelea entre mujeres, más en un momento donde todas tenemos que ser sororas. Desde que entraron a Bailando, que lo único que hago es recibir agresiones de parte de ella, yo no me prendo, yo no digo nada de ella, ni retuiteo cosas feas de ella, como ella hace conmigo y todo eso, porque me parece lo menos. Si parece una provocación, bueno, no sé, está para quien lo quiera entender de esa forma. Te mando un besote enorme. Yo le pedí el audio a Luciana porque entendía que Luciana tiene una amistad. Siempre contesta. Sí, la verdad es que sí. Tiene una amistad real con él desde hace seis años, por una pareja en común que los presentaron, pero por ahí esto jode a Cintia. Sin duda. Y es válido que le joda, ¿no? No sé qué opinan. Mirá, dos cosas. Primero que Luciana nunca pareciera hacerse, no le entra ninguna bala, nunca pareciera tener siempre gente que se confunde con ella. Y por otro lado, a mí me parece que Martín, la verdad, le encanta que Luciana haga esto. A Martín le encanta todo este quilombo porque lo pone en mi exposición. A mí me parece que el responsable mayor es Martín. ¿Y por qué tendría que decirle a la amiga, no me escribas, no me llames? Porque si no siempre es esta cosa de, ay, la mujer y la mujer. No, en realidad Martín le tenés que decir, mirá, Lu, te adoro, somos amigos todos, pero por ahora, si uno puede mandar un texto, si sos tan amigo, mándale un texto, no un tuit. Porque si sabés que a la otra mujer le lastima, le da inseguridad de vuelvo. Pero escuchame, te pongo el ejemplo y ahora vamos a la respuesta de Cintia. Me parece que hay cosas que no suman. Que quedó hoy en el programa de Ángel, ¿no? Si Cintia le revisa el teléfono, como suele decirle, le encuentra cosas, ahí sería creo que peor. Habló Cintia Fernández, esta es la respuesta. Si Cintia revisa los teléfonos, el problema grande lo tiene Cintia. Cintia, bueno, acá es peor. En realidad los tres tienen problemas. Es más problema que el show del problema. Habló Cintia Fernández, tenemos el material. Que venga el show del problema. Sí, están acá cerquita. No, creo que cumplí como hijo, hice todo, todo lo posible. Estamos todos juntos, estamos todos juntos. Ahora vamos a pasar la respuesta de Cintia Fernández, lo de Guido es con el puesto que viene ahora. Avisanos cuando tengas la respuesta de Cintia porque no la pasó bien ayer, no le gustó, se sintió mal, lo mandó a dormir al living. No sé si tenías una foto que lo mandó a dormir al living. ¿Pero es que publicó una foto de él durmiendo en el living? Ella dijo, lo mandé a dormir al living a Martín Baclini y lo mandó a dormir al living. Pobre Martín, no tiene mala vida, de verdad, con todo el trabajo que tiene. Les encanta, les encanta, les encanta la exposición. La respuesta de Cintia se la vamos a deber para otro momento. Me encanta decir esto y que ahora cambiamos de puesto. Tengo una alegría enorme. No sabes la alegría que tengo. Cambiamos de lugar, este es el puesto. Número uno. Dale, vamos, puesto número uno. Guido Zuller, a mi mamá la envenenaron y la mataron. Tenemos la declaración, una fuerte acusación. Nos contó Silvia Zuller en primicia, lamentable que había fallecido su madre. Y Guido carga con todo, esta es la declaración. No, creo que cumplí como hijo, hice todo, todo lo posible. Estamos todos juntos, estamos todos juntos. Está Silvia también. Sí, 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 estamos todos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Chicos, es muy fuerte lo que sucedió. ¿Una medicación que le hizo mal? Sí, la envenenaron, chicos, la envenenaron, la envenenaron. ¿Dijeron qué? Léeme esto, con este medicamento. ¿Meto, meto, tre, no, fato? ¿Eso es lo que le dieron? Sí, es para la artritis, pero también es tan fuerte que a una señora de 90 años no se le puede dar. Ahí estaba, ¿eh? ¿Pero quién la envenenó? ¿Quién? Me encantaría, lamentablemente no tengo tiempo para responder. Por un tema de medicamentos. Claro, él dice que le dieron un medicamento, que le hizo mal, que le generó un daño tremendo en todo el organismo. Y que a la madre la envenenaron y la mataron. Esta historia va a seguir. El lunes seguramente tendremos la palabra de Guido, de Silvia, a quien contactamos. No nos han respondido, entendemos y respetamos el dolor. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que están juntos. Lo que rescato de todo esto, lástima que no vimos las imágenes, pero lo que rescato de todo esto es que los hermanos, por primera vez en 25 años, aparecieron juntos. Norma, reconciliada con Silvia, Marcelo, el hermano adoptivo, pero que lleva el apellido de Suler, y el propio Guido. O sea, los cuatro hermanos y el encuentro de Silvia con su hijo. Y los hijos y los nietos. Con el hijo que tuvo con Silvia Soldán después de 10 años que no lo veía. Bueno, esto es todo. Un beso grande a todos los Suler en este momento.